Hola y bienvenido a Comidas Caseras y Consejos de Pepe. Hoy voy a preparar un jabón, un jabón, aquí lo tengo, una pasta de jabón quita mancha. Es buenísimo. Vamos a tardar poquito en prepararlo. Ya veréis que os voy a hacer la muestra. Voy a quitar la suciedad perfectamente y no os vais a arrepentir de hacerlo. Es buenísimo para quitar mancha de sangre, de tomate, de chocolate, bueno, de vino tinto. Y ahora os voy a decir los ingredientes que son muy poquitos. Vamos a empezar a hacerlo, pero antes os quiero decir que si no estáis suscritos a este canal, os invito a que os suscribáis a él dándole a la campanita y así os avisará cuando salga un nuevo vídeo. Muchísimas gracias a todos por ver este canal. Podéis compartirlo con vuestras amistades y vuestras familias. Bueno, pues espero que os guste. Si sois nuevos viendo este canal, espero que os guste y así poder ayudaros. Vamos con esta pasta de jabón. Bueno, pues empezamos con los ingredientes que vamos a necesitar. Mira, yo ya para aligerar un poquito el vídeo, ya tengo rallados 125 gramos de jabón. De jabón, que en este caso es este jabón para lavar la ropa a mano. Yo he utilizado la marca Lagarto, pero da igual la que utilicéis. Puede ser en escamas, jabón lagarto, jabón rey, jabón sote, el que tengáis en vuestro país para lavar la ropa a mano. Bueno, pues dicho, estos son 125 gramos de jabón rallado. Luego, este lo vamos a quitar, que yo es para enseñaros, que puede ser cualquiera, los 125 gramos de jabón. Luego, 50 mililitros, aquí os pongo, que ya lo tengo aquí echado. El vinagre, ya veis aquí, os voy a enseñar la cámara, vinagre de limpieza multiuso. ¿Que no tenéis este vinagre? Pues lo podréis tener con otro nombre, el vinagre blanco que se utiliza para limpiar. Que no tenéis este vinagre, podéis utilizar el vinagre que se utiliza para la cocina. Vinagre de manzana puede servir. Luego, 50 mililitros de agua. Que aproximadamente, pues veis, es como un dedo, un dedo de agua. Luego, media taza, estas tazas son las de desayuno, no son las de pequeñitas de café, son de desayuno. Media taza de bicarbonato, lo he puesto aquí, para que lo veáis, también lo voy a quitar. Ahí, media taza de bicarbonato de sodio. Luego, media taza de bicarbonato, aquí tenéis, bicarbonato de sodio, bicarbonato sódico. Bueno, si no tenéis o no encontráis el bicarbonato, podéis sustituirlo por boras. El boras, lo podéis encontrar en vuestro país, y podéis sustituirlo por eso. También vamos a necesitar unos guantes, por lo menos uno. Bueno, pues ya dicho esto, veis, son poquitos los ingredientes. Lo que pasa es que yo tenía más para que enseñaros y que vierais. Vinagre, agua, bicarbonato, percarbonato, jabón y los guantes. Eso es lo único que necesitamos. Y ya empezamos con esta pasta de jabón. Bueno, pues vamos a coger en una cacerola, vamos a poner el agua. La he encendido, he puesto el agua, y cuando empiecen a verse las burbujitas, que ya como hay muy poquita agua, empiecen ya a verse las burbujitas, ponemos lo que es el jabón para derretirlo. Movemos. Vemos que se hace una pasta. Bueno, pues como veis, ya está muy blando el jabón. Le voy a añadir lo que es el vinagre, los 50 mililitros de vinagre. Lo seguimos dejando un poquito en el fuego hasta moverlo y deshacerlo. Bueno, vemos que ya se ha puesto cremoso. Está, como veis, voy a arrimarlo un poquito más. Que está cremoso, veis. Y ahora voy a cortar el fuego. Movemos un poquito y voy a añadir el bicarbonato. Lo que es la media taza de bicarbonato. Seguimos moviendo. Y voy a añadir el bicarbonato. Seguimos moviendo. Vemos que ya va quedándose cada vez más seco la pasta. Pero hay que integrarlo todo. Lo moveremos un poquito con la cuchara y ahora ya, pues cuando enfríe un poquito más, lo vamos a coger con las manos para amasarlo. Por eso necesitamos lo que es los guantes. Mirad como ya se va soltando. Veis, si se os ha quedado por lo que sea, se os puede quedar un poquito más seco, le echáis un chispito de agua. Porque tiene que mojarse todo lo que es el bicarbonato, el bicarbonato. Entonces, si se os queda, puede ser, aunque os digo las medias, pero siempre os digo lo que pueda pasar. Que necesitan, que está muy seco, pues le tenéis que echar un poquito más de agua. Muy poquito, pues le echáis. Que por lo que sea, os habéis colado y se os ha quedado un poquito más líquido, pues le echáis un poquito más de bicarbonato. O percarbonato y nada, seguí moviendo y ahora ya voy a ponerme yo un guante para amasarlo con las manos. Bueno, pues, como veis, mirad que suelto se queda. Hay que amasarlo, si quema un poquito, pues os esperáis a que se enfríe un poquito, vayáis a quemaros. Y ya sé, veis cómo se queda. Suertecito, suertecito. Ya bien mezclado. Y ahora lo que voy a hacer es ponerlo en un tupper que tengo aquí para... Para, con su tapadera, para dejarlo, para llenarlo y tenerlo preparado para cuando lo utilice. Como veis. Podéis ponerlo apretado, suelto, como ustedes creen. Da igual. O podéis ponerlo también en un bote de cristal, con su tapadera, para luego taparlo. Hay que taparlo. Y si se pone duro como la piedra, pues no pasa nada, porque esto es para untarlo en las manchas. No pasa nada. Bueno, pues voy a llenar otro cacharro. Mirad, esto es lo que me ha salido. Me han salido cuatro botecitos de estos. Y estos dos cacharritos. No son muy grandes estos tapés. Estos botecitos son los de cristal que se me quedan vacíos del paté. Y como yo los limpio bien, los desinfecto, pues los reutilizo. Y los guardo aquí. Como he dicho, dos de estos más grandes y cuatro más chiquitos. Bueno, pues ahora voy a haceros la prueba con unos calcetines para lavarlo. Bueno, pues os voy a enseñar una prueba de estos calcetines. Que cuando yo los he visto... ¡Ay, madre mía! Este no lo he visto yo tan mal. Esta es lo de... Donde da al zapato. No sé si se verá bien. De las zapatillas de deporte de estas. A ver si las quitarían por el gimnasio. Bueno, pues os enseño. Mirad, mirad qué regalito. Qué regalito. Bueno, pues ahora... Yo voy a poner en este bañito... Voy a poner los calcetines. Le voy a echar un poquito de agua. Vamos. A ver. Un poquito de agua. Como veis. Para humedecerlo un poquito. Y le voy a... Y le voy a ponerlo aquí. Aquí. A ver si lo pongo bien. Voy a darle... Aquí a la luz. Y ahora... Voy a coger... La pasta... Que hemos hecho. Voy a... A untarle. Voy a darle... Me lo voy a dejar ahora después un poquito. En agua caliente. Porque esto necesita... Lo suyo. Me lo voy a dejar un poquito. Sí, porque aquí... Como veis visto... Está... Está de lujo. Vamos. Vale. Madre mía. ¡Oh! El agua. Madre mía. Bueno. Pues le voy a echar... Al otro. Que estaba... Más impercundido. A ver. Ya os digo. Es buenísimo. Buenísimo. Es muy fácilito de... De hacer. Y te deja la ropa. Que es demasiado. Voy a mojarlo un poquito. Si se os seca. Y no lo queréis tan... Tan seco. Tan... Que se quede duro. Pues... Podéis mojarlo un poquito. Y ya está. Pero ya os digo. Que se queda esto. Que esto es demasiado. Ahora los voy a... Enjuagar un poquito. Y... Y le voy a echar un poquito de agua caliente. Los dejo un ratito. Y a ver... Como se queden. Porque esto está... Porque esto está... Aquerosito de uno a otro. Madre mía. Madre mía. Bueno. Pues lo voy a sacar. Voy a tirar el agua. Bueno. Pues como habéis visto. Voy a... He tirado el agua. Voy a ponerle... Agua caliente. Una boca. Una poquita. Y ahora... Y ahora... A los calcetines. Que le he dado antes. Voy a ponerle otro poquito... De pasta. Aquí. Lo vamos a meter ahora. Voy a... Voy a restregarle un poquito. Y ya... Los dejo... Echados aquí... En el agua caliente. Ahora no le voy a restregar. Porque como antes... He estado restregándole. Solamente untarle... Así por... Por la parte... De la... De la planta. De... De la zapatilla. Que ha estado... Ahí. Vea. Pues lo voy a dejar... Un ratito. Como media hora. Veinte minutos. Media hora. Y a ver... Qué tal. Bueno. Pues ya lo he tenido... Unos veinte minutos. Aproximadamente. Y... Yo lo voy a sacar ya. A ver... Qué tal. Si lo tiendo... O lo tiro. No. Pero se ven... Se ven muy... Muy... Blanquitos. Veis la espumita aquí. Vamos a ver. Voy a dejarlo aquí. Tiro este agua. He hecho con agua clara. Y lo voy a mojar. Es que no... No quiero... Cortar mucho. Para que... Para que veáis... Cómo... Cómo se ha quedado. Bueno. Pues ahora... Voy a ponerlo aquí. Y os voy a enseñar... Y a secar un poquito. Listo. Aquí el agua. Bueno, pues os voy a enseñar cómo han quedado estos calcetines que estaban hechos una ruilla. Los voy a poner aquí para que los veáis. Voy a coger la cámara, los voy a enfocar para que veáis cómo han quedado estos calcetines. Y la verdad es una maravilla. Bueno, pues veréis. Os voy a enseñar cómo han quedado. Estos son los que os enseñé antes que estaban... No sé si con esta se verán mejor o peor. Es que esa luz es muy amarilla. Pero mirad cómo me han quedado los calcetines. Es una maravilla. Pero que una maravilla. Mirad. Esto es lo mismo. Están mojados, pero... Hombre, porque habéis visto que lo podéis desacar. Pero vamos. ¿Qué mejor? Imposible. Esta pasta... Esta pasta es buenísima, de verdad. Os lo aconsejo que lo hagáis. Si tenéis niños o vuestros maridos tienen algún trabajo que... Hombre, que se ensucie mucho. Con manchas. Es buenísimo. Yo lo he tenido ya, os digo, 20 minutos. Le he dado un poquito, como habéis visto, con la pasta esta. Luego lo he echado en este bañito con agua caliente. Y le he vuelto a poner la pasta esta. Y ya os digo, se queda... Así os lo enseño otra vez. Queda... La pasta... Vamos a ver. Aquí. ¿Veis que queda? Que es durita, que no es... Pero que si queréis, cuando lo vayáis a utilizar, le ponéis un poquito de agua. Pero vamos. Que es mejor así seco. Y luego tapadito. Pues preguntaréis, ¿cuánto tiempo dura? Pues puede durar perfectamente. ¿Cómo se seca? Pues 3, 4 meses. Pero con esta cantidad, si tenéis niños o el trabajo de vuestro marido o vuestro, tenéis que se ensucia mucho la ropa y lo tenéis que usar, pues yo la verdad que... Se gasta rápido. También podéis poner dentro de la lavadura, cuando pongáis la lavadura, pues dentro de la lavadura podéis poner un taponcito. Os voy a enseñar ahora, voy a cortar momentos. Mirad, con el varnish vienen estos casitos. Pues podéis poner dentro de la lavadura, que la ropa está demasiado manchada, demasiado sucia. Pues ponéis dos, dos casitos. Más el detergente que pongáis de costumbre. Pero ya os digo que mejor imposible. Parecen nuevos. No son nuevos porque se ven de las zapatillas, se ven las bolillas. Pero vamos, que mejor imposible. Bueno, pues vamos a terminar este vídeo. Bueno, corazones, pues habéis visto qué facilito es, qué sencillo el producto que tenemos en casa. Son buenísimos para limpiar. Y os lo aconsejo de verdad. Esta pasta, este jabón, pasta, quita manchas. Es de lo mejor, de lo mejor. Si tenéis, como he dicho, niños, que ya sabéis que las manchas, bueno, y los trabajos de los mayores, o cualquier malteo, o cualquier... A la mancha directamente, luego a la lavadura, su agua está caliente y se queda peladito. Bueno, corazones, pues ya sabéis, probadlo. Sale económico, no es caro. Y tenéis un buen detergente. Bueno, pues, si no estáis suscritos, os invito para que os suscribáis, darle a la campanita, compartir los vídeos también con otras personas, con vuestras amistades y vuestras familias. Y así, pues, me ayudáis a mí. Un besazo muy grande para todos y para todas. Cuidarse, protegerse, que seáis muy, muy felices. Si estáis malitos, pues, os deseo una pronta recuperación a todos. Y mucha felicidad para todos. Un besazo y hasta el próximo vídeo. Que os tiene que encantar este jabón. Hasta el próximo vídeo.